Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño proyecto donde vamos a tomar un USB 3.0 este que voy a utilizar es un Silicon Power Marvel M60 y vamos a instalarle Ubuntu para correr, ahora si que Ubuntu en vivo desde el USB vamos a ver que tan rápido funciona, entonces la prueba la voy a estar haciendo en Mac pero les voy a explicar rápidamente como instalarlo el Ubuntu desde un Windows y como hacerlo también desde un Mac, aunque si les he abierto que está un poco más orientado a Mac pero el propósito también es hacer la prueba y ver que tan rápido corre porque les debo decir que realmente corre muy rápido ok, entonces vamos con el video tutorial y pues ahí nos vemos bueno amigos, para usuarios de Windows lo que tienen que hacer es bajarse este programa llamado Linux Live USB Creator básicamente tiene esto que está aquí, esta estructura y lo que deben hacer aquí es básicamente en el primer paso seleccionen su dispositivo USB que quieren instalar donde quieren instalar Linux, luego en el segundo paso seleccionan el archivo .iso con la imagen de la distribución Linux que vayan a instalar luego aquí en el paso 3, persistencia, lo pueden dejar así tal cual como venga por defecto me parece que viene 0 megas y en el cuarto paso lo que tienen que hacer es simplemente formatear digo en caso de que necesiten formatear la USB que tenga datos pues formatean y luego dejan todos los checks y le dan click al botón de rayo entonces esto básicamente debería crear su USB bootable en Windows para que puedan utilizar este Linux ahí ok, entonces eso es todo por ahora en esta parte de Windows, vamonos con Mac muy bien amigos, para los usuarios de Mac va a ser un poquito más complicada la cosa ¿por qué? porque tenemos que hacer varios procesos manualmente entonces primero que nada quiero que ubiquen aquí que tenemos el USB que obviamente aquí hay algunos archivos, que tiene datos lo que hay que hacer primero es desmontarlo y formatearlo entonces para hacer eso van a ir a su Launchpad de Mac y van a abrir en otros hay un programa que se llama Utilidad de Disco Duro, Disco Utility van a abrir ese y ahí les va a aparecer su USB montado ok, lo que tienen que hacer primero es desmontarlo así que lo seleccionan, le dan click aquí abajo y le dan click en desmontar muy bien amigos, ya que tenemos el USB aquí desmontado lo que vamos a tener que hacer es obviamente particionarlo vamos a tener que formatearlo para hacer eso denle click aquí, le dan click en desmontar si aquí dice montar es que está desmontado si no denle click en desmontar y ubíquense en la parte de arriba del USB van a partición y van a seleccionar aquí en la parte de la izquierda en ese partition layout van a seleccionar una partición quiere decir que va a formatear el disco con una sola partición vamos a seleccionar un nombre y voy a colocar George como nombre y también recuerden dar aquí en opciones aparecen tres opciones, van a darle Master Boot Record lo que quiere decir que va a ser un USB boteable de sistemas Windows y Mac le van a dar click en ok y aquí en el formato van a colocar MS2FAT que es FAT32 FAT32 es formato compatible con varios dispositivos con varios laptops, es bastante genérico y es ahora si que muy usable ya que tenemos esto le vamos a dar click en aplicar para que se aplique con las siguientes opciones le damos click en particionar y listo va a estar nuestro disco duro ya en ese formato el paso que sigue es naturalmente instalarle Linux a el disco para el siguiente paso para poder instalar Linux necesitamos un programa en Mac que se llama Mac Linux USB Loader así que simplemente busquenlo en Google denle click a la primera opción y bueno naturalmente vamos a tener que descargarlo entonces vamos a descargar la última versión estable le damos click aquí lo bajamos y una vez que se baja ya debería bajarse en unos cuantos segundos 10 segundos para bajar 2 MB esto es impresionante, es demasiado lento pero bueno ok le damos click y bueno básicamente esperamos a ejecutar el programa entonces le vamos a dar click en abrir recuerden que tienen que tener naturalmente los permisos para poder abrir aplicaciones en Mac que no sean así como que naturales como quien dice ya que lo tenemos el siguiente paso es bueno pues naturalmente instalar una imagen de Ubuntu en ahora si que la USB para eso yo tengo aquí una imagen que ya bajé que es la Ubuntu 1310 para 64bits.iso el enlace de descarga lo pueden buscar en internet o en la descripción voy a dejárselo también para que lo puedan descargar pero el siguiente paso es el siguiente aquí lo que vamos a hacer es dar click en crear un USB le vamos a dar click lo primero que vamos a hacer es ya que le damos click vamos a tener que seleccionar un ISO entonces voy a seleccionar aquí el Ubuntu 1310 y ya que le de click aquí nos va a aparecer esta ventanita donde vamos a tener que decir a que drive vamos a instalar el Linux entonces ya nos aparece nuestro USB que dice tipo MS2 este ya lo hicimos para que fuera Master Boot y todo lo demás vamos a darle click en Make Live USB vamos a esperar y ya lo tiene amigos ya creamos su USB Live con Ubuntu 1310 entonces vamos a darle click en OK y ya nada más nos queda probarlo muy bien amigos y ya para terminar con este básicamente la prueba de que tan rápido corre un USB 3.0 con Linux en este bueno la computadora voy a agarrar mi USB el Silicon Power Marvel M60 que bueno corre la velocidad de lectura a 170 megas así que debería ser bastante rápido aquí lo pueden ver conectado en el puerto USB 3.0 y bueno pues básicamente al momento de prenderla para bootear con el USB tenemos que presionar Alt mantener la tecla Alt presionada y al momento que empiece a prender perdón va a tardar un poco pero eventualmente vamos a ver ok ya lo tienen las tres opciones para iniciar entonces tenemos el disco duro de la izquierda que viene siendo el Macintosh normal al medio recuperación y a la derecha el USB ok en el que nosotros creamos con nuestra herramienta entonces le vamos a dar Enter vamos a empezar a cargar Linux y les recuerdo que estoy cargando un sistema de 32 bits al final le instale Ubuntu 12 con 32 bits dado que la partición era precisamente FAT32 entonces ahora está cargando la RAM y ahí lo tiene entonces ya empezó a iniciar Ubuntu esto ya lo está leyendo directamente del USB y ahí lo tiene vemos que cargó realmente increíblemente rápido para hacer un USB el estar utilizando el 3.0 realmente aligeró muchísimo la carga de ahora sí que del sistema como pueden ver carga bastante rápido aquí lo tienen terminal aplicaciones a ver increíblemente rápido esto este cualquier sistema que no utilice USB ahora sí que tardaría muchísimo en reaccionar pero como lo pueden ver amigos jala bastante rápido ahorita lo estuve probando antes de grabar el video y realmente me parece que la velocidad es sorprendente de hecho voy a abrir el libre office para que puedan ver que tan rápido funciona con una USB de este tipo vamos a abrir el libre office ok ya lo está abriendo lo abrió increíblemente rápido vamos a abrir el draw bueno el de tipo powerpoint abre muy muy rápido entonces ahí se dan una idea del potencial que tienen los dispositivos USB 3.0 yo personalmente recomiendo el Marvel M60 de Zip con Power me parece que corre excelente sobre todo para jalar Linux jala increíblemente rápido siempre y cuando utilicemos obviamente un puerto USB 3.0 esto desafortunadamente solamente lo he alcanzado a probar en Mac para probarlo en Windows les recomiendo que USB lo creen desde una Windows para asegurar máxima compatibilidad lamentablemente ahorita no tengo una Windows en mi poder así que no puedo hacerlo pero les voy a dejar algunos artículos en la descripción del video para que puedan ir buscando un camino adicionalmente les voy a dejar también algunos enlaces donde puedan encontrar lugares donde adquirir el USB de Silicon Power que yo utilicé que me parece excelente y pues nada espero que les haya gustado el video y la prueba de rendimiento entonces nos vemos en un próximo video tutorial hasta la próxima